Hello, I'm Stan Charlstein, the founder of Javita Coffee Company. Los beneficios de las hierbas infundidas y la conveniencia de porciones individuales en sobrecintos. Hacerse cliente de Javita es muy fácil. Simplemente compras café directamente de la persona que te habló del café Javita o tú puedes ordenarlo a través de su página web. Cuando tú compras productos de esta forma, ya tú eres cliente. Puedes también ser un cliente preferente. Ser cliente preferente es gratis. Clientes preferentes reciben mejor precio y pueden calificar para obtener productos gratis cada mes. Un cliente preferente es un cliente que tiene autoenvío, un conveniente programa mensual de Javita de envíos automáticos. Como el café es algo que tú tomas todos los días, el programa de autoenvío asegura que nunca te quedes sin una taza de café. Además de obtener mejores precios, clientes preferentes también recibirán gratis una página web, una tienda virtual de café Javita. Cuando tus amigos, miembros de tu familia o compañeros de trabajo conozcan el café Javita, ellos también querrán probarlo. Simplemente envíalos a tu página web personal que obtuviste gratis donde ellos pueden ordenar café a través de tu página y sus productos serán enviados desde Javita. Clientes preferentes, tanto como nuestros miembros, pueden también participar en nuestro programa de tres y gratis. Les digo a continuación cómo trabaja. Cuando un miembro o cliente preferente encuentra a tres personas que exactamente repitan lo que ellos hicieron, que es ordenar autoenvíos de Javita, entonces ellos recibirán su producto gratis el mes próximo. Nuestro café tiene un gran sabor y es mejor cuando es gratis. La segunda manera de unirse a Javita es haciéndote miembro. Los miembros son las personas que están interesadas en trabajar el negocio Javita en tiempo parcial o tiempo completo. Como miembro de Javita, tú puedes desarrollar una fuente alternativa de ingreso, además de calificar para los viajes de incentivo e inclusive para un auto BMW. Haciéndote miembro de Javita te permite comprar productos a nuestros mejores precios disponibles. Hay tres opciones para comenzar como un miembro. Opción 1. Un paquete de inicio por $99 que incluye dos cajas de café. Esta opción te da la oportunidad inmediatamente de empezar tu negocio de Javita y ofrece limitado acceso al plan de conversación para los miembros. Mantén en mente que esta opción no califica para el programa de bono para el auto BMW. Escucha otras opciones para tu conveniencia. Opción 2. Un paquete de negocio de $499 que incluye 14 cajas de café. Esta opción te da completo acceso a todos los bonos e incentivos del plan de compensación para miembros. Opción 3. Un paquete de negocios elite de $999 que incluye 34 cajas de café. Esta opción también te da acceso completo a todos los bonos e incentivos y el costo por caja es el más bajo. La diferencia principal entre los tres paquetes de membresía es el número de cajas de café que recibes. Y seguro que vas a necesitar café. Muchos de nuestros miembros reportan que vendieron todo su café antes de que su paquete de membresía les llegue. Esto es lo que hace que nuestros paquetes de negocio de $499 y $999 sean los más populares paquetes de membresía. La otra diferencia entre los tres paquetes es la cantidad de ingreso que tú ganas cuando comienzas a compartir llavita con otros e inscribes a nuevos miembros. Debido a que nuestro negocio es basado en duplicación, el paquete con el cual te hiciste miembro podría ser el mismo que tu nuevo miembro escoja para inscribirse. Los tres paquetes incluyen páginas web personales, un conjunto completo de herramientas de negocio y nuestros folletos de cómo comenzar, entrenamiento hacia el camino del éxito. Esto nos asegura que todos los nuevos miembros reciban la información básica para comenzar a construir su negocio de llavita. Unirse a llavita es fácil y sin complicaciones y queremos que hoy sea el comienzo. Tú puedes ser un cliente o un miembro, lo que tenga más sentido para ti. Nosotros estamos seguros que te encantarán nuestros productos y tú recibirás todas las herramientas y apoyo que necesitas para comenzar a construir tu negocio llavita. Para más información sobre la oportunidad de negocio de llavita, por favor habla con la persona que compartió llavita contigo. Gracias por tomar el tiempo para aprender sobre nuestro negocio y ser miembro de nuestra familia. Gracias. Gracias.